Ante la situación de violencia que se registra en Mazatlán, el alcalde electo, Luis Guillermo Benítez Torres, señala que el tema de seguridad pública es una prioridad y están analizando detenidamente los perfiles de quienes aspiran a ser titulares de la Secretaría de Seguridad Pública durante su administración. Dijo que incluso ha pedido el apoyo de Alfonso Durazo, quien ha sido propuesto para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal durante la próxima administración de López Obrador. Nosotros estamos preparándonos porque sabemos que la situación va a seguir igual. Como ustedes se han de imaginar, me han llegado muchísimos perfiles con muchas recomendaciones de todo tipo. Tuve la oportunidad de platicar con quien va a ser el director de seguridad en el país, licenciado Alfonso Durazo, para que al menos me diera un tip o si era posible que él analizara los perfiles que me proponen y que me diera su opinión. Dijo que se contempla implementar en Mazatlán un modelo de seguridad pública de resultados comprobados en otras partes de la república, que entre otras cosas beneficiará las condiciones laborales de los policías. Se va a implementar un modelo de seguridad pública municipal, que es un modelo exitoso en la República Mexicana. Hay un modelo, no voy a decir de dónde, no tiene caso, pero es un modelo muy exitoso que ha dado excelente resultado. Incluye muchas cosas, desde el aumento a los salarios de los policías. Esa es una de las cosas y los beneficios sociales de los mismos. El químico Benítez señaló que los hechos de alto impacto que se han presentado en el municipio son preocupantes y pueden llevar a que los cruceros turísticos abandonen de nuevo el puerto, además de que los delitos comunes se mantienen a la alza, afectando a una gran parte de la población mazatleca. Con imágenes y edición de Ana Valdés, para las Noticias TVP, Eunice Redondo.